ay hola soy jomero simpson y los invito a suscribirse al canal más chingón de las guitarras que rollo plebes les saluda su compa jairo tk power están en el canal más chingón de las guitarras en este vídeo les traigo el review de la guitarra samick rap en el compás la última doce bola que mostré en el vídeo anterior es la más solicitada la más pedida por todos y pues creo que va a estar interesante este vídeo ofrece muchísimo valor por tu dinero esta guitarra así que está interesante antes de continuar te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales sigue ministra como jairo tk power también te invito a que vayas a mi web se si andas buscando accesorios para guitarra estás buscando alguna guitarra ya calibrada con su brisa está tan instalado pues no busques más compa en mi website solamente encuentras lo mejor vamos a darle a la nalga y y tu pago y cuando contigo hoy ricky ya no sé qué perro tan bonito me bonito tu we él es ricky jr se los presento tiene mucho parecido a ricky cuando estaba bebé ha de cuenta que estás mirando a ricky chiquito porque ricky está listo para la nalgadita hoy qué bonitos hijos hace ricky no más que no te imaginas en los broncones que me metes loco si tú supiera wey lo que haces y lo que yo tengo que hacer por ti están muy caro ve todos tus hijos ocupan mucho mantenimiento loco ok te vamos a ver tus navegadas ricky para continuar con este review y te puedes ir al parque ok ahora sí vámonos esta es la docerola amigos como dice mi abuela directo al grano que hermosa guitarra compras la neta me cuajé machín yo lo adquirí por solamente 400 dólares esta guitarra lo mencioné en el vídeo anterior tiene un precio aproximadamente de 800 dólares cuando fue nueva en su año ok bueno vamos a vamos a descubrir el año vamos a calar la pastilla también en este vídeo voy a hablar de los afinadores que trae compas son de calidad por 500 por 300 por 200 por lo que sea compas si están unas condiciones vale la pena una de estas guitarras que bueno vamos a vamos a quitarle estos para descubrir el modelo exacto verdad que luce machín enrique pero pues queremos ver la etiqueta donde está hecha es muy importante en qué año cosas por el estilo bueno pues ahí les voy a poner una una foto del sticker compas aquí adentro no puedo dar cuenta que el modelo empieza con una de luego slash 9 12 se acuerdas c es caraway electronics quiere decir s m luego bk bk pues se refieren al color de la guitarra negro en plata bueno sería número de serie empieza con una s y puedo pensar que es la guitarra número 40 del mes 10 este el día 2 y la guitarra número 5 de ese día tal vez así es como así es como se leen en hasta camines tal vez estoy completamente mal no lo sé pero pues ahí me doy una idea tenemos una guitarra hecha en indonesia no es china samic hace buenas guitarras por si no lo sabían pues ofrecen calidad ok no son de juguete las guitarras samic y pues obviamente nos damos cuenta con esta súper guitarra pues entonces hay que sacarle unas notas hay que ver cómo se escucha qué tal aprecian ustedes la el sonido la resonancia detrás del micrófono bueno pues vamos a pegarle un llegue miren pues lo chingón de traer una medallita de estas siempre vas a traer una pueda contigo suena muy bien la neta compas trae mis cuerdas ahorita trae las meteoritos tk power traen ese sonido seco ponchado que me agrada en la guitarra y y Música La neta compas, está súper cómoda la guitarra, me agrada bastante su sonido, creo que tiene una resonancia ideal plebes, o sea, no es la guitarra más, más punchada que he tocado, no, tampoco es la que suene más recio de todas, pero está muy agradable y cómoda, o sea, espero se den una idea Tiene un sonidazo, la neta que sí compas Música Totalmente está muy convencedor el sonido acústico de esta guitarra Samick Se los digo con mucha honestidad compas, si la encuentran, cómprenla, no se van a arrepentir para nada Así que, entonces vamos directos al close up, vamos a ver que contiene esta guitarra, afinadores, amplificador, maderas, cosas por el estilo plebes, aún nos recibo Esta guitarra Samick modelo Gravenet D9, referido a Dreadnought, es lo más alto en calidad que ofrece la marca Está construida por maderas premium, electrónicos y hardware Contamos con una pastilla Fishman Classic 4 con solamente lo necesario, tu ecualizador de 3 bandas, tu volumen y un ajustador de presencia Un diseño muy retro de los años 2000 Como dice mi abuelo, ya no las hacen como antes, vean nomás que reforzado se encuentra el input jack, me encanta La atención al detalle hace que sea muy pero muy notable el bling bling que se carga esta guitarra Vean nomás las incrustaciones concha de abulón que se carga, la hace más única y hermosa aún Los afinadores de esta guitarra son de la marca Grover con un ratio de 14 a 1, son súper livianos y muy precisos Cuenta con una tapa sólida de abeto, costados y parte trasera en madera maple Al igual su mastil con un fingerboard en madera palo de rosa Pienso que esta guitarra se va a convertir en un clásico muy pronto Es hecha en Indonesia, es rara, es barata y muy bien construida Es cuestión de tiempo Si saben apreciar, esta guitarra cuenta con todo Está hermosa la guitarra, aparte que ofrece features premiums O sea, todo por 500 dólares compas Es una súper guitarra, solamente 500 dólares Prefiero esta que una Ibañez a W54, así de mucho me gusta Ya es hora de sacarle sonido en el Pro Tools compas, vamos a conectarlo Vamos a apreciar el sonido que nos brinda esta pastilla Fishband Classic 4 Esta pastilla se mira mucho en las guitarras de los años del 2008, 2005 hasta el 2012 Creo que dejaron de hacerla esta Y ya empezaron a incluir afinador en los nuevos modelos Como lo ven es una guitarra retro, años atrás fue construida Y pues es por eso que no cuenta con un afinador o una versión nueva del Fishband Es muy obvio que con esta guitarra vas a necesitar un afinador de estos O bajar una aplicación en tu teléfono Entonces, si te la encuentras, la dejas, no la compras porque no contiene un afinador su pastilla O eres de los que no necesitas ni un afinador Ay, deja tu comentario ¿Cómo la ves Ricky? Ponle rienda a tu hijo, güey, ¿qué onda con él, güey? ¿Está haciendo travesuras? Ya es hora de pegarle un jegue a esta guitarra en el Pro Tools Vean el balanceo de esta guitarra, amigos, es perfecto Vamos a calar esta guitarrona con la rola de 30 cartas compas Así que, vámonos recio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Esto es para mostrarles que no hay ningún tipo de procesamiento amigos No plugins, aquí solamente como lo es de ley Pues hay que bajarle unos cuantos decibeles a la armonía Como pueden ver, menos 4, requinto en 0 Y pues así es como resalta el requinto y hace que nos agrade la música compas ¿Qué les parece el sonido de la guitarra? La neta está chingón compas Suena old school Me agradó como sonó conectada y también me agradó como se siente Está muy cómoda esta guitarra, tiene el mastil perfecto No les voy a echar mentiras que es una de las mejores guitarras que he calado por este precio 400 dólares que fue lo que pagué por ella Y está muy chingón a la neta Sonó bastante bien su pastilla, así es como la estuve calando Todo a la mitad, tiene bastante claridad, bastante volumen, bastante ponche Los graves están perfectos compas Es una pastilla muy clásica pero lo trae todo, me gusta Trae todo menos afinador Es un modelo anterior Digo yo, porque es que nos dieron una nueva versión de esta pastilla si esta sonaba toda madre Tal vez por el afinador, a lo mejor ¿Qué tal sonó para ustedes en sus audífonos? Coméntenmelo aquí abajo Quiero saber, los voy a estar leyendo todos Si te agradó esta guitarra te tengo la buena noticia de que la vas a poder adquirir en mi website Lamentablemente no tengo más espacio para guitarras nuevas en mi colección amigos Y pues después de este video no tendré ningún uso para esta guitarra Se las puedo vender amigos Vamos a tomar en consideración la calibración Brist Actor, todo como se está vendiendo está perfecta la guitarra Lista para la guerra compas para un nuevo dueño De esta manera estarán recibiendo la guitarra con su respectiva bolsa Jairo TK Power Les quiero mostrar los detallitos que tiene esta guitarra Como todo instrumento usado pues ya tiene sus golpecitos amigos Por la misma razón estoy decidiendo no ponerle un precio fijo a esta guitarra Sino más bien aceptaré ofertas si alguno de ustedes se encuentra interesado en ella Aquí parece que tuvo un golpecito Y pues si amigos o sea Es una guitarra con más de 10 años de uso Y pues van a encontrarle rayoncitos Que trae wey este perro anda llorando mucho Ven para acá wey anda llorando mucho loco Deja hacer este video por favor Ok Vete para allá Ricky Jr No Ricky no chingue loco no me bese wey No wey hay que terminar este video Que les pareció el review de esta guitarra Samick 12 cuerdas modelo Crack Net Compas está bien convencedora En mi opinión es la guitarra que más me ha agradado por los 400 dólares Eso fue lo que pagué por ella Y es un guitarrón bien chingón compas Una es muy rara Dos tiene calidad Suena chingón Es la guitarra perfecta compas Si la encuentran Comprensela ok Y para contestarles de una vez Si me agrada más Me gusta más que un Ibañez a W5412 Mejores afinadores Mejor construcción Una pastilla anterior Pero igual con bastante ponche Bastante claridad Fishman Está muy perraples La guitarra se la recomiendo Ok Tiene toda esta guitarrita Por menos de Se la van a encontrar por menos de 500 dólares Estoy seguro Donde sea Así que pues Solo asegúrense en que Esté en buenas condiciones Y Compranla compas Ya es todo por este video ¿Verdad Ricky? Simón wey Vamos al parque Vamos Simón Vamos al parque wey Ok wey Vamos a darle las nalgaditas al Ricky Para irnos a jugar ahora si Ok Vámonos Ay Jairo saca las primas Vamos a darle las nalgaditas al Ricky Vamos a darle las nalgaditas al Ricky Vamos a darle las nalgaditas al Ricky